MicroHotel in Suites by Windham en Miami, Oklahoma. Un hotel que por calidad-precio está muy bien. 100$ una noche, con habitación doble, de dos camas grandes, desayuno incluido. Tiene piscina climatizada y gimnasio. Por aquí se accede y iremos al interior. Aquí tenemos el lobby, café disponible 24 horas y zona de desayuno. La recepción. Acceso a las habitaciones por la parte inferior. Una pequeña zona de descanso. Un jacuzzi. Y piscina climatizada. Todo cubierto. El hotel. Recomendable. Habitaciones limpias. Instalaciones decentes. Por calidad-precio no se puede pedir mucho más. Hotel. MicroHotel. En Miami. Oklahoma. Una�ima. Un recuerdo.